El café de origen sobre todo, pero de muy alta calidad. Yo soy Fernando Palomino, soy uno de los socios propietarios de este proyecto que llamamos ya 18 para Marsecha. Y vimos que Marsella es el municipio verde de Risaralda, estamos rodeados por mucho café y no teníamos una tienda de café supremo o una tienda de café especial. El café, el grano de café es un libro, el cual el agricultor comienza a escribir. ¿Quiénes son los que terminan ese libro del café? El café somos los tostadores, que somos los que tenemos que resaltar todo el trabajo que hay detrás de las personas que lo cultivaron, lo recolectaron, de lo que lo transportó. Nosotros somos los que finalizamos ese libro. Entonces por eso cada grano de café, dependiendo de su origen, su altitud, la temperatura en la que fue cultivado, todo eso lleva a una curva de tosión diferente. Por eso nosotros los tostadores tenemos que tener la capacidad de leer ese libro que hubo antes, o darle al final a ese libro que se fue escribiendo. Tiendas de café van a encontrar en muchas partes del mundo, en Colombia, en todas partes, pero nosotros aquí les vamos a brindar una experiencia. Estamos invirtiéndole y estamos apostándole a eso, a que el turista llegue a Marsella y se sienta como en casa, que no se quiera ir.